Visión Comunal, en contacto con las comunidades. Nos convocamos para llevar un gran trabajo y ser partícipes, como lo hicimos, como nos consagra el Poder Popular. Este encuentro que esperamos llevar a cabo nuestra propuesta, como nos consagra el Poder Popular. Entonces, este llamado que se nos ha hecho es, en conjunto, construir en equipo, construir lo que nosotros queremos que sea una Cante B para el 2020. Lo que va a hacer la política de Cante B durante este periodo que queda hasta el 2020, las expectativas son que cambiemos y transformemos todo lo que tiene que ver con el proceso de comunicación, no solamente a través de la tecnología, sino como el Poder Popular se involucra en estos hechos, para nosotros podemos apoderar de todo este conocimiento que realmente nos falta, y es a través de la participación del Poder Popular. Nosotros hemos invitado que nosotros haremos los cambios necesarios para que este país salga a flote más de lo que está y no seamos, pues, apabullados con los medios estos que tiene la extrema derecha en Venezuela, que prácticamente nos están atacando, diciéndonos cosas que no funcionó nosotros, a través de estos procesos de participación, que haremos los cambios necesarios para que este proceso revolucionario comandado por Comandante Chávez, continúe su proceso natural, más allá de las fronteras que nosotros estamos desarrollando. Visión Comunal, en contacto con las comunidades.